¡Hi Detroloaders! Bienvenidos de nuevo. Pues ya está aquí la versión 33 de Matocera y como viene siendo habitual en el canal vamos a hacer un repaso de sus características nuevas yendo de menos a más y empezando por las más básicas como serían reparaciones de errores, pequeños cambios o actualizaciones y terminando pues por los nuevos cores y dispositivos que soporta este sistema. Ante todo una anotación que os debo hacer y es si tenéis una versión de Matocera que os funciona y que no os da problemas, bueno sea Matocera o sea cualquier otro sistema, mi consejo es que no lo cambiéis a menos que echéis en falta alguna característica nueva o queráis simplemente trastear. En ese caso siempre recomiendo siempre hacer una copia de seguridad y si es posible hacer una instalación limpia ya que las actualizaciones a partir de versiones existentes suelen dar más problemas de lo habitual. Insisto bastante en esto ya que hay gente que en la zona de comentarios me indica de que han tenido problemas a la hora de actualizar y que ahora mismo pues prácticamente el sistema es injugable. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Empezaríamos por lo más básico, lo que vienen siendo reparaciones de errores reportados en la versión 32 de Matocera. En todas las secciones os iré dejando por la ventanita que tenéis aquí al lado la lista completa de cambios, pero de la lista de resolución de problemas destacaría tres. En primer lugar, el uso de shaders de bajos requisitos en dispositivos que vayan un pelín justos, como por ejemplo Raspberry Pi 1, para evitar el retardo excesivo en el caso en el que estén utilizando shaders. En segundo lugar, la resolución de un problema que aparecía con PCSX2, el emulador de PlayStation 2, en el cual aparecían bordes blancos cuando se utilizaba la relación de aspecto de cuatro tercios. Y en tercer lugar, problemas derivados del emulador de SEGA Model 2, con el cual pues había constantes crasheos y problemas con los controles. La solución ha sido mover este emulador a Proton. En segundo lugar, otro de los puntos que siempre se repite con cada actualización y es la renovación y actualización de prácticamente todos los cores, desde el núcleo principal de RetroArch, que actualizaría la versión 1.9.14, pasando por la actualización de emuladores standalone como Zemu, RP-CS3 o DAC Station, por cierto, emulador del cual tenemos un vídeo dedicado en el canal y os dejaré por aquí la anotación como spam sano. Y por último, una actualización a destacar de esta sección de actualizaciones es la actualización del emulador PCSX2 para poder soportar Vulkan, con lo que tendríamos un peldaño extra de rendimiento. El tercer punto de esta lista de cambios con esta nueva versión de Batocera 33 es la relativa a los cambios en el front-end de Emulation Station. De la lista completa de cambios, que os iré dejando en la ventana aquí a la izquierda, destacaría 5 puntos. Nuevas opciones avanzadas para el emulador Zemu para poder ponerlo a pantalla panorámica. La posibilidad de seleccionar el decodificador CPU para el emulador RP-CS3. Nuevas opciones seleccionables para el emulador PPSSPP. Como penúltimo punto, un punto que ya se integró en la última actualización de Recalbox y es la posibilidad de ejecutar un juego al iniciar el sistema. Y como último punto de las modificaciones que afectan a Emulation Station, está la inclusión de una nueva fuente de escarapeo para poder descargar nuestras carátulas, vídeos de muestra, así como las descripciones de los juegos. Como cuarto punto de esta lista de cambios que introduce Batocera 33 tendríamos los cambios generales, de los cuales yo destacaría 4. En primer lugar, la modificación del emulador por defecto de PlayStation para los dispositivos Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4, volviendo a PSX Realme. Como segundo cambio, se vuelve a habilitar Kodi para Raspberry Pi 2. Como tercer cambio, se habilita la emulación con LR Pico Drive para la emulación de Game Gear en la build de Raspberry Pi 1. Y como cuarto punto en la lista de cambios, pues se actualiza las Splash Screen al inicio del arranque del sistema. Como quinto punto a repasar de la lista de modificaciones de Batocera 33 tendríamos la lista de añadidos, y es que este Batocera 33 viene con un buen paquete de añadidos, de los cuales yo destacaría 4. El primero de los puntos ya lo vimos con la última actualización de Recalbox, y es la inclusión de bezels para la mayoría de las plataformas, aunque este cambio sería sólo para PCs por el momento. También para PCs se incluye información adicional en el encabezado, en la parte superior de la pantalla. Tendremos información variada, desde rendimiento con información tales como la temperatura, el uso de la CPU, los frames por segundo, así como información acerca del juego que estemos reproduciendo. En tercer lugar, y también para ordenador, tendríamos la inclusión de las tecnologías FSR y DLSS de AMD y Nvidia respectivamente, para el emulador Wine. Y como último punto añadido a destacar, tendríamos la inclusión del shader mega bezel. En penúltimo lugar, tendremos la siempre bienvenida sección de nuevos cores. Tengo que recurrir un poco a la chuleta porque son bastantes los que se incluyen con esta nueva versión de batocera. Tendríamos Adventure Vision, CDI, Macintosh, Creative Vision, PV1000, Game.com, Gamma T, Plug and Play TV Games, Fujitsu FM7, Game Pocket Computer, APFM1000, BBC Micro, Coleco Adam, Arcadia 2001, Game Master, Vali Astrocade, TI99, Tommy Tutor, Tandy Color Computer y Megadak. También tendríamos la inclusión de Kong, que es básicamente un emulador de libretro para emular el juego Pong. Se habilita el emulador de libretro PPSSPP para Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4, aunque como siempre con la versión standalone le conseguiréis un puntito más de rendimiento. También este libretro PPSSPP se habilita para los dispositivos portátiles Odroid Go Advance, Odroid Go Super y Game Force. Para PC se añade Parallel RDP, se añade el juego Rig Dangerous, se añade Mini VMAG, un emulador para micro ordenadores de magintosh basados en procesadores 68000, se añade Open MSX para PC y se se añade en disculpad la chuleta. Libretro Vice X64SC, XPlus 4 para Commodore Plus 4, X128 para Commodore 128, XBIG para la VIC 20 y XPET para la consola PET. Y para lo último, lo mejor, la lista de los nuevos dispositivos soportados. Tendríamos soporte para la B-Link GT King, así como para la B-Link GT King Pro, también tendríamos soporte para la Drax de Acero, para la Orange Pi 02, así como soporte para la P-Boy DMG, una especie de Happy Case pero a lo bestia para poder albergar nuestra Raspberry Pi 3 o Raspberry Pi 4. Y por último, soporte para las marquesinas de Pixel Arcade, por si queréis tener vuestro proyecto de consola recreativa y queréis tener compatibilidad con este tipo de dispositivo. Y con esto terminaríamos el repaso a la lista de novedades que nos trae Batocera 33. Vuelvo a incidir en lo mismo que digo al principio del vídeo, y es que si tenéis ya una versión que os funciona perfectamente, aunque sea antigua, no la cambiéis. A menos que las versiones nuevas tengan algo que echéis en falta o simplemente os guste trastear. Pero siempre que vayáis a dar ese paso, haced una copia de seguridad, ya que me duele en el alma ver a alguien en la zona de comentarios, decir que ha intentado actualizar y que lo ha perdido prácticamente todo. Y lo que siempre digo, si te ha servido el vídeo, deja tu me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son los que aparecen en la ventanita de aquí, son los miembros del canal, gente muy maja que apoya de manera simbólica el canal para continuar creciendo. Y sí, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego Rotlovers! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!